¿Cómo se cumple Fernández Oro? Estamos cumpliendo 90 años y para una persona pueden ser muchos, pero para una ciudad son muy jóvenes. Y como en cada cumpleaños no puedo dejar de pensar en el pasado y en todo lo que hemos vivido, ¿no? Y a mis 42 años, casi la mitad de los que cumple Fernández Oro, también tengo muchos recuerdos de nuestro pueblo, hoy casi una ciudad, ¿no? Y de salir de muy chico recorriendo las chacras, donde antes había muchos viñedos, había mucha uva, luego se fue transformando en peras y manzanas, o de cuando salíamos a jugar entre las chacras con las manzanitas, o cuando nos colábamos en algún polideportivo de alguna escuela para poder jugar algún deporte, o cuando nos íbamos a jugar al canal, a bañarnos al canal, escapados un poco de los padres, ¿no? En épocas que nos conocíamos todos, en épocas en que la mayoría de las familias trabajaban en el galpón, o en el frigorífico, o en la chacra, o en la juguera, en que cada evento del Club Fernández Oro era estar lleno de gente disfrutando de esos partidos del fin de semana, cuando había muy pocas otras actividades para hacer en Fernández Oro, ¿no? Desde esas épocas que guardo los mejores recuerdos a una época actual, de esos recuerdos que son de muchas historias de quienes vivimos acá, ¿no? Y ahora una historia más reciente del permanente venir de vecinos nuevos, que los recibimos con los brazos abiertos, que está haciendo crecer muy rápidamente en nuestra localidad, que cuando voy recorriendo donde había un lote baldío, hoy hay una casa, o hay una oficina, o hay una escuela, y la verdad que para mí hoy, como intendente, con el orgullo que tengo de que el pueblo me haya conferido esa enorme responsabilidad, lo veo doblemente satisfactorio como herencia de toda mi vida, ¿no? Hoy sin lugar a dudas que estamos pasando un momento muy difícil y la pandemia ha dejado heridas muy profundas, ¿no? Principalmente los vecinos y vecinas que hoy no van a poder vivir este 90 aniversario. En honor a ellos es que tenemos que seguir cuidándonos y cuidar a los demás, y es por eso que hemos suspendido todo tipo de acto protocolar y actos del aniversario que tengan que ver con la convocatoria de gente, de personas. Por eso les voy a pedir disculpas porque no vamos a poder compartir esa torta para todos y todas los que participábamos de los festejos, no vamos a poder tener por ahora el desfile, no vamos a poder tener ese escenario con muchos artistas en el cual disfrutábamos gratuitamente de muchos espectáculos de nuestra ciudad. Hemos planteado postergarlos, vamos a ver más adelante si podemos volver al festejo que todos quisiéramos, que nos merecemos ni más ni menos que en estos 90 años. Por ahora es este la vía, el mecanismo de contactarnos, de estar juntos, de poder disfrutar estos 90 años. Pero quiero transmitirles que en este tiempo hemos avanzado mucho y hemos crecido mucho y que la pandemia hoy que nos aqueja es circunstancial, pero que Fernández Soros nunca paró. Que hoy, cuando miro hacia atrás, desde que iniciamos hace algunos años esta labor, al frente de la municipalidad, hemos visto cómo tenemos el edificio del colegio técnico, uno de los más grandes de toda la provincia, donde hubo muchos años una construcción nunca finalizada, o cómo recuperamos el banco después de más de 25 años sin tener este servicio, o cómo abrió esa estación de servicio que nos permitió recuperar el expendio de combustible tan importante y tan fundamental, no sólo para cada uno de los particulares, sino para la industria, para el comercio, para la chacra, lo que es tener esa estación de servicio cerca y no tener que trasladarse a otras localidades. Porque avanzamos con muchas cosas. Porque hoy en mayo, después del corte del canal, no estamos hablando del agua, porque hace poco inauguramos la toma de agua propia, y eso es muy importante hoy, si no hoy estaríamos con una escasez muy importante del servicio. porque se dio inicio a la obra del hospital, también una obra esperada por mucho tiempo, más de 35 años de una construcción trunca, porque sobre la Ruta 65 vemos la construcción de una rotonda, muy importante en materia de seguridad vial y en mejorar los accesos de nuestra localidad, porque estamos a días de comenzar la construcción de una nueva escuela, de la Escuela Río Negrina 158, un nuevo edificio en nuestra ciudad, el cuarto edificio de escuela secundaria en toda nuestra historia, porque compartimos dos obras importantísimas con Cipolletti, que son El Asfaltado de la Calle a la Falda, como comúnmente la conocemos, que es La Maestra Espinosa de Cipolletti y La Juan Regioni del lado de Fernández Oro, que es una arteria que va a generar una nueva vía de comunicación con Cipolletti, también muy importante, porque también compartimos una de las obras que va a generar en el medio ambiente y en el saneamiento un cambio importantísimo para nuestra ciudad y nuestra calidad de vida y para eliminar focos de contaminación de nuestra ciudad, que es el tratamiento de los efluentes cloacales, que se va a realizar en una obra que se está terminando de ampliación de las piletas en la ciudad de Cipolletti, que va a hacer todo el tratamiento de las dos ciudades. Esto significa que Fernández Oro elimina las dos piletas a cielo abierto que se encuentran sobre la barda, que eliminamos el retorno de todo ese líquido por el canal Pluvial 3, que es el que atraviesa la calle Yrigoyen, y porque además dejamos de tirar ese líquido deficientemente el tratado del Río Negro con su consecuente saneamiento y nos permite otra vez empezar a mirar en la posibilidad de generar un balneario en la zona de Isla 10. porque en las próximas semanas tenemos previsto también concretar con la provincia la firma de un convenio para la obra de electrificación de un nuevo loteo municipal, que es el loteo municipal Manríquez, que va a traer 170 lotes con servicios a familia de nuestra ciudad, que van a ser 170 sueños de la casa propia, que van a empezar a transitar un camino de concreción, porque estamos trabajando y esperamos terminar pronto la plaza del barrio Parque, que es un nuevo espacio verde de la ciudad, de toda una manzana. Así que quería transmitirles que a pesar de los tiempos difíciles, Fernández Oro hoy está teniendo un año 2021 en materia de obras y mejoras y servicios muy importantes, que nunca paramos nuestro crecimiento, que no paramos nuestro desarrollo y que acá estamos, cada orense, cada vecino, cada vecina, trabajando para que Fernández Oro siga creciendo, para que sea una ciudad mejor, para que podamos cumplir con muchas carencias que sin lugar a dudas tenemos. Tenemos muchos barrios que todavía necesitan cloacas, tenemos todavía el loteo social 4 sin gas, que tenemos un compromiso también muy importante de la provincia de acompañarnos con esa obra, que seguramente va a ser anunciada en los próximos días, porque también tenemos que trabajar en muchas carencias que venimos teniendo, pero hemos pasado de ese pueblo que nos conocemos todos a una ciudad que requiere cada vez más obras, más infraestructura, más servicios, y que el ritmo de crecimiento hace necesario que multipliquemos los esfuerzos para llegar a la necesidad y a cumplir con cada vecino y cada vecina. En eso les pido que en estos 90 años me sigan acompañando, que sigan acompañando a la ciudad, que sigan acompañando a Fernández Oro, que cada uno y cada una desde su lugar siga aportando su granito de arena para ser de este Fernández Oro, de esta ciudad que amo, que seguramente compartimos ese sentimiento con todos los vecinos de nuestra localidad, cómo queremos y cómo sentimos a Fernández Oro, que sigamos construyendo una realidad mejor, que sigan aportando desde las ideas, desde las críticas, desde las sugerencias, desde los reclamos, todo es importante para que sigamos transitando estos años de tan importante crecimiento que tiene nuestra localidad. Ese es el gran desafío que quiero compartir con ustedes y de que le quiero mandar un gran abrazo hoy a cada vecino, a cada vecina, a los pioneros, a quienes fueron construyendo estos 90 años, a todos los vecinos y vecinas nuevas que todos los días eligen Fernández Oro a vivir y que hablo con muchos de ellos y están muy contentos de elegir Fernández Oro y hablo con los vecinos de muchos años y están también muy contentos de recibir tanta gente y de este crecimiento que tiene nuestra localidad. Así que los invito a seguir en este camino. Les deseo un muy, muy feliz 90 años y ojalá muy pronto podamos tener los festejos que nos merecemos. Muy feliz cumpleaños.